Don Roberto, ¿cómo está usted? Muy bien. ¿A usted le ha intentado también robar el reloj? No, yo he tenido una... Bueno, he tenido, no es que ha tenido porque no me ha pasado. Lo que cuenta Dani, verdaderamente, es asombroso. Es que es increíble. Yo, cuando era consejero delegado de Cansa, era también consejero de Petronor, que es una refinería que está en Bilbao. Y cada mes yo tenía que ir a Bilbao a los consejos de Petronor. Estaba en una lista de ETA y nunca tuve la mayor preocupación. Yo tenía una Walter PPK, soy bastante buen tirador, y siempre pensé que si se acercaban a por mí, me iba a llevar a tres o cuatro por delante, seguro. Y en esa idea, con mi Walter a la cintura, nunca tuve el menor miedo de esta chusma de gentuza de ETA. Pero, verdaderamente, es... Es lamentable, ¿no?, lo que está pasando en España. Don Roberto, vamos al lío directamente. Le voy a leer la siguiente noticia. Dice, terrible aviso sobre la España de Sánchez. El proceso silencioso en la Comunidad Valenciana. Don Roberto, ¿qué está pasando en la Comunidad Valenciana? Que ese catalanismo expansionista está tomando directamente las instituciones valencianas, expulsando al valenciano de las escuelas para imponer un catalán. Y los valencianos, nuestros queridos amigos valencianos, pues todavía no han dado el grito en el cielo. ¿Qué es lo que le está pasando allí? Bueno, yo diría que... Además, su consuelo es de allí, ¿no?, de Valencia. Mi familia, una parte de mi familia, de mi hijo, mi hijo mayor, mi hijo mayor vive allí. Y mis nietas están allí. Y mi hijada, la niña más guapa al sur de los Pirineos, que ahora está estudiando en Londres. Bueno, Carolinita, Carol. No está pasando nada distinto en Valencia que en el resto de España. Yo diría que el resto de España es más grave todavía. Aunque espero que por muy poco tiempo. ¿Por qué digo esto? Porque el primer hecho relevante sobre este proceso silencioso es que las últimas encuestas demuestran que el incompetente, el expoliador fiscal y traidor de Puig, va a perder las elecciones. Y ello, a pesar del error histórico que ha cometido Abascal echando a Olona. Sin el cual, el PP y Vox... No nos nombre a Olona, don Roberto, no nos nombre, porque, vamos, seamos poco y parió la abuela, la que ha montado, uniéndose a las hordas marxistas en ese linchamiento que han hecho a la cadena y a una colaboradora. No la nombre, porque cada vez que habla últimamente la boca... Bueno, no, digo que... Sube el pan. Las encuestas que se han hecho daban que Vox podría haber pasado de 16 a 25. Pero, bueno, en cualquier caso, el hecho es relevante. Va a perder las elecciones el tal Puig. Pero, aparte, tú has hablado del proceso silencioso de este miserable, que es quien más ha expoliado y empobrecido Valencia. Fíjate, fíjense ustedes, queridos amigos, el PIB descendió más de un 15% con el gobierno de este canalla. Y, siendo como es la cuarta comunidad autónoma por PIB total, es decir, la cuarta comunidad autónoma más rica de España, es la número 12 por PIB per cápita, que ha pasado de 23.083 euros a 20.700 con este golfo. La tasa de paro es muy superior a la de España, que ya es doble de la media de la Unión Europea. El 13,5%, superior, por tanto, a la media nacional. Tienen un tipo, una imposición que es la más alta de España, con un tipo máximo del 53%. Y aún quieren subirla más, porque dicen que son pocos los impuestos. Han batido todos los récords este mangante de deuda per cápita, 10.611 euros. Y entonces aquí la pregunta es, señoras, queridos amigos, señores, queridos amigos, ¿cómo existen todavía valencianos que son capaces de votar a este canalla? Pero fíjate que, con todo, su principal seña de identidad es la traición. Puig es tres veces traidor. Es traidor a sus votantes. Es traidor a los valencianos, a los que han empobrecido, y a sus votantes, a los que han empobrecido. Y es traidor a España. Al igual que Sánchez, este miserable, en cualquier estado de derecho, estaría en la cárcel. Puig ha apoyado y suscrito el mayor acto de alta traición cometido en España desde los hijos de Vitiza en la batalla de Guadalete en el año 711. El pasado lunes, Isabel Díaz Ayuso, en una acusación contundente de alta traición, decía exactamente, y permítanme que se lo diga, se lo vaya, Sánchez cree que la ley... Roberto, vaya rápido, porque queremos pasar a otros temas. Estamos, voy a ir exactamente como me has dicho. No voy a pasar del tiempo asignado. El pasado lunes, Sánchez cree que la ley, las instituciones y el Código Penal están a su servicio. Ha decidido qué delitos quedan impunes y qué compañeros delincuentes quedan exonerados. Él decide cómo se han de organizar los jueces, las personas del Tribunal Constitucional y la justicia. Y afirma que es obligación de todos los españoles acabar con el Partido Socialista y la ultraizquierda. Aquí no estoy de acuerdo con Ayuso, porque la Constitución obliga a determinadas instituciones a obligar a cumplir la ley y la Constitución. Por ejemplo, y a defendernos, por lo tanto, a nosotros de los tiranos, de los terroristas, de los criminales golpistas. Y aquí, el primero, naturalmente, es el rey, la segunda, las Fuerzas Armadas y, en tercer lugar, el Poder Judicial. España necesita, lo digo y lo repito siempre que puedo, unos juicios de Nuremberg donde se sienten en el banquillo a toda esta legión de traidores. Pues, don Roberto, vamos a cambiar de tema y no vamos a meter en un tema que a usted le interesa. Dice la siguiente noticia que el oro del Banco de España que se vendió con Solves, ahí lo tenemos, valdría hoy 6.000 millones más de euros en el mercado. Esto es casi como el oro de Moscú, esta cantidad de dinero. Esta gente ya lo robó en su momento la guerra civil y ahora su gestión, en este caso, no la han robado, pero sí que se ha perdido el dinero. Mire, ve usted este libro, está ya agotado, así que no lo estoy poniendo aquí. Ah, es un libro de Roberto Centeno. bueno, el disparate nacional donde escribí sobre el fraude de la transición al desastre de Zapatero. Bien, uno de los apartados del libro se titula precisamente La inaudita venta del oro de Rusia, porque las cifras que da el mundo me parece que no son verdaderas. En el año 2007, que fue en el año en que empezó la crisis, Solves tomaría, señoras y señores, una de las decisiones más esperpénticas de su desdichado mandato. Vendería casi la mitad de las reservas de oro en España. Y este miserable dijo en el parlamento, en sede parlamentaria, que las vendía porque lo rentable no era invertir en oro. Había que invertir en deuda pública. Bueno, el valor del oro lo vendió, este oro, lo vendió a 600 dólares por onza. A día de hoy, este oro valdría no lo que dice el mundo, sino 10.000, 11.000 millones en números redondos. Pero fíjese que además, que esto probablemente no lo sabe la gente, fue Rusia quien el comprador de este oro. O sea, se repite la historia. Sí, pero aquí hay una diferencia. Bueno, nos dieron algo por lo menos esta vez, la otra vez directamente nos lo robaron. Espera, para que vea usted lo indigente mental que era este personaje. siniestro, que tenía que estar en la cárcel, por otras razones, pero no exactamente por esta. Bueno, Rusia era y es el principal productor del oro del mundo y por lo tanto son los tíos que más saben del precio del oro. Ya era muy sospechoso que Rusia, cuando este mentecato decidió vender las reservas, mal vender las reservas, mejor dicho, vamos a ver, para ser exactos, el Banco de España tenía en ese momento 17 millones de onzas y él vendió 9, es decir, más o menos la mitad. Bien, tendría que haber sospechado, tendría que haber sospechado, hombre, si los mayores productores de oro del mundo me lo quieren comprar, pues, esto es un poco sospechoso, ¿será que no hay que vender? Porque, bueno, esto se le ocurre al caso de la manteca, pero este como ahora más tonto que Abundio, el tema, la verdad, es que despertó un pitorreo generalizado en los mercados. Primero, porque nadie vendía oro entonces, ya que estaba una demanda creciente por parte de China e India que hacían absolutamente previsible y yo lo dije entonces, lo dije en este libro y por arriba siempre que ha tocado y hoy que me toca otra vez lo vuelvo a contar, era absolutamente previsible que el oro de Rusia que el oro perdona iba a subir de precio y como tú señalabas es la segunda vez que nos mandamos a Rusia el oro de España aunque obviamente no tiene nada que ver porque fue este canalla stalinista de Negrín el que trasladó en el año 36 500 toneladas de oro supuestamente para su custodia justo además en el momento en que Rusia empezaba a mandar armamento de alta calidad si es bien cierto a España pero que no se podía saber en absoluto porque lo empezó a mandar entonces en cuanto iba a ser esa ayuda y sin embargo lo mandó y o casualidad al acabar la guerra los soviéticos presentaron una cuenta hay una frase de Stalin muy graciosa que dijo los españoles volverán a ver su oro cuando puedan verse las orejas y efectivamente así fue efectivamente eso no tiene pase eso pasó don Roberto termino es que hay algunos autores bastantes autores españoles que son unos hijos de Satanás que dicen que las cifras rusas eran correctas vamos a ver como que coño eran correctas fueron 12 veces más 12 veces más el oro que se el valor del oro que se mandó a Rusia que toda la ayuda de los alemanes y de los italianos juntos 12 veces más así que bueno esta fue la tristeza esa fue la tristeza don Roberto Centeno que lástima que hoy no tengamos más tiempo pero la próxima semana estaremos más tiempo con usted un fuerte abrazo y cuídese mucho muy bien muchas gracias hasta luego